Hola a todos, pues hoy os traigo un vídeo de algo que ya os hablé por Instagram pero que veo que todavía hay muchas dudas y es normal porque al final por Instagram puedes hablar 3 minutos en un Reels y ya está entonces no tuve que sintetizar todo, hacerlo de la mejor manera posible pero entiendo que aún haya muchas dudas y tampoco os pude poner ejemplos en ese Reels así que hoy vamos a hablar de la publicidad en redes porque me he dado cuenta de que no hay solamente muchas publicidades encubiertas sino que hay muchas excusas de influencers para hacerlo de esta manera en muchos casos por desconocimiento, por estar mal asesorados o por creerse los dueños del mundo porque muchas me mandáis capturas en las que decís educadamente oye, puedes marcar la publicidad y ellos os responden un párrafo súper borde como si fuera culpa vuestra como siempre digo, la publicidad está muy bien y no pasa nada por hacerla de hecho, debería ser un orgullo para un influencer o para un creador de contenido que una empresa se fije en ti y que tenga interés y te pague por publicitar sus productos porque de hecho, los ingresos mayoritarios de los influencers y de los creadores de contenido son por la publicidad porque por ejemplo, YouTube paga una absoluta miseria y más cuando es en España o en creadores de habla hispana y ya pues cuando quita la monetización de un vídeo, pues ya que os voy a contar así que muy bien por la publicidad, ole por los que consiguen que las empresas se fijen en ellos pero recordad que la publicidad es un trabajo remunerado y como tal, tiene ciertas normas y ciertas leyes que han de cumplirse la finalidad de este vídeo no es que este vídeo se llene de comentarios pues tal, hace esto, pues esta, mira lo que hace sino que este vídeo lo hago, uno, para que los influencers que hacen esto ya no tengan ninguna excusa porque aquí está todo explicadito de cómo se tiene que marcar el tema de publicidad y dos, para que vosotros como usuarios seáis capaces de saber identificar una publicidad en cubierta cuando lo están haciendo y que tengáis las herramientas y los conocimientos suficientes para denunciar esta situación tanto con el influencer en cuestión como con la marca que le paga porque las dos partes tienen que asegurarse de que el contrato de publicidad en este caso se lleve a cabo correctamente y os voy a poner también ejemplos para que visualmente lo podáis ver voy a tapar los nombres de usuarios no por nada, porque podría no hacerlo, por lo que os voy a explicar ahora, después pero si no hago eso, tengo miedo a que este vídeo se convierta en lo que os he dicho antes estos ejemplos que voy a subir son de Instagram públicos que tienen la opción de compartir y que vosotras me lo habéis mandado por el grupo de Telegram mil gracias a todas las que estáis participando por ahí para denunciar publicidades encubiertas y sin más dilación, porque antes de empezar tengo que aclarar un par de cositas y explicaros otras tantas ¡Empezamos! Pues en este primer vídeo lo que voy a hacer es explicaros qué tipos de publicidad hay las artimañas que usan algunos influencers para no marcar que es publicidad o que no os enteréis de que es publicidad y lo que se debería hacer y una vez explicado los conceptos para que todo el mundo lo pueda entender si queréis en el futuro y si veo que os gustan este tipo de vídeos, obviamente subo ya ejemplos, como hago en los stories de mi Instagram de personas que no están cumpliendo con la ley de publicidad pero antes de empezar quiero aclarar una cosita por si las moscas por un lado tenemos la ley de publicidad que es de obligado cumplimiento y que luego os explicaré pero aparte, tanto Instagram como YouTube como Facebook, como TikTok bueno y como cualquier red social tienen unos términos y unas condiciones de uso propias que tú aceptas desde el momento en el que te creas una cuenta en esa red social ¿y por qué digo esto? porque a raíz de exponer publicidades encubiertas en mi Instagram algunas influencers me han amenazado por mensaje privado diciendo que si no le tiraba esos stories suyos que me iban a denunciar porque yo no era nadie para utilizar su imagen así que quiero recordarles un pequeñito detalle muy chiquitineo porque realmente creo que creéis que por tener más seguidores tenéis más inteligencia y no es así, seguís siendo igual de cortitas antes de amenazar a alguien deberíais pararos a leeros las normas y las condiciones de la aplicación que os da de comer pero bueno, a lo mejor es que no sabéis leer o que no os da la cabecita y a lo mejor necesitáis que alguien os lo explique pues no pasa nada que aquí os lo voy a explicar yo pero pa' tontos empezamos por Instagram bueno y por Facebook porque tienen las mismas condiciones y términos de uso al ser los dos de meta como os decía antes en el momento en que tú te abres una cuenta en Instagram o en Facebook aceptas sus condiciones y sus términos de uso estos términos te pueden parecer mejor, peor darte asco, darte pena pero si tú quieres hacerte una cuenta tienes que aceptarlos todos no son negociables no puedes decir ay esto sí, esto no a Instagram le importa un huevo que a ti te gusten o no si no te gustan pues no te haces la cuenta y punto pelota no es un contrato negociable en el que tú tengas ningún tipo de control u opinión es lo que hay así que vamos a revisar los términos de obligado cumplimiento de Instagram y que tú aceptas cuando te creas una cuenta allí en cuanto a las cuentas públicas de Instagram las normas son muy claras os pongo hasta capturitas de pantalla si es que yo soy un ángel de Dios si tu cuenta es pública y tienes activada la opción de compartir tanto en tus stories como en tus publicaciones todo el mundo puede compartir tus stories y tus publicaciones y esta opción de compartir permite que tu contenido se pueda viralizar y que le aparezca a personas que no te siguen en la lupa de Instagram donde Instagram te recomienda cuentas que pueden gustarte y esto hace que tus publicaciones se puedan hacer populares que se viralice tu contenido que crezcas en número de seguidores y que ganes likes y esto que provoca que las marcas se fijen en ti y por todo esto anteriormente nombrado algunas personas en Instagram pueden vivir solamente con el contenido que generan ahí y normalmente por no decir siempre a las marcas les interesa publicitarse en perfiles públicos porque a un perfil privado solo pueden acceder los seguidores que haya aceptado esta persona pero a un perfil público puede acceder cualquier persona y por lo tanto tienen un mayor alcance y lo que buscan las marcas es conseguir el mayor alcance posible tanto en número de seguidores como en engagement por eso muchos creadores de contenido no sé si os habéis fijado insisten mucho en el tema de que deis likes a sus publicaciones de que os la guardéis de que compartáis de que dejéis un comentario porque a más likes y comentarios más recomienda Instagram esa publicación y más engagement tendrá es decir más interacción tendrá y las marcas eso lo pueden ver y por todos estos motivos les interesa colaborar con perfiles públicos y no privados para conseguir la máxima difusión posible de su publicidad porque a más difusión de la publicidad más efectiva es y también muchas influencers han recurrido a este truco para subir su engagement que ha subido hazme una foto así como veis ponen el sticker a la derecha y cuando queréis pasar el story que es apretando en la derecha dais me gusta al story sin vosotras saberlo y seguramente sin querer y esto lo que hace es que las marcas cuando ellas manden sus estadísticas puedan ver que sus estadísticas en me gustas en comentarios y en interacciones son súper altas porque por ejemplo si un anuncio lo ven 100 personas pues a lo mejor surge una compra pero si esa publicidad la ven 100 personas que la puedan compartir en sus publicaciones y en sus stories en vez de 100 personas a lo mejor lo consiguen ver mil y surgen 10 compras entendéis como funciona el mecanismo ¿no? y por qué explico algo tan obvio porque como os decía muchas influencers para en vez de hacerlo bien intentar amedrentarme a mi me decían que yo no tenía derecho a subir su contenido a mis stories entonces recordando que estos son cuentas públicas quiero comentar una cosita que hay en las políticas de instagram que es que instagram no reclama la propiedad de tu contenido pero que el usuario otorga a instagram licencia para usar su contenido y que cuando compartes una foto o una publicación ya sea de una publicidad o un selfie tuyo se le concede una licencia mundial a instagram no exclusiva transferible y exenta de pagos de derechos de autor que le permite a instagram alojar utilizar distribuir reproducir mostrar o comunicar públicamente tu contenido es decir que el contenido que tú subes a instagram está exento de derechos de autor a lo mejor a alguien aquí le estalla la cabeza pero creo que se deberían leer las condiciones de las cosas antes de participar en una plataforma y exigir lo que no te está dando es decir que a no ser que tú le digas a instagram de manera clara oye que yo no quiero que tú ni nadie comparta mis fotos mis publicaciones absolutamente nada mío todo lo que subas a instagram es público y cuál sería la única manera de que instagram no compartiera absolutamente nada de tu contenido y de que nadie tuviera derecho a compartirlo haciendo tu cuenta privada y por supuesto quitando la opción de compartir de tu configuración de instagram así que si alguna influencer no está de acuerdo en que yo o cualquiera pueda compartir su contenido no pasa nada quita la cuenta de público a privado y listo calisto seguro que las marcas para las que trabajáis entienden perfectamente que sus publicaciones no las va a compartir nadie y que van a llegar a un número limitado de personas les va a encantar seguro y se van a poner de vuestra parte es que de verdad eh como os pesan una cosa es que alguien utilice vuestro perfil para hacerse pasar por vosotros para amenazaros pero poner hija pon que es publicidad márcala que no somos idiotas pues no es nada de las dos cosas entonces si alguna vez exponéis algo a instagram podéis quedaros tranquilos os pueden denunciar si hombre si yo puedo denunciar ahora mismo porque creo que mi vecino me está mirando mal a través de la pared otra cosa es que eso llegue a algún lado pero tú no puedes tener una cuenta de instagram y decir ah bueno esta si que me puede compartir porque está diciendo lo guapa que soy pero esta que me está diciendo oye tía marca la publicidad no me viene bien no va así la cosa que una de la isla me dijo que me iba a escribir su abogado hace tres meses estoy esperando que para eso pago yo a la mía y es que esto me cabrea porque llamarme loca pero es que si estáis trabajando en una plataforma deberíais saber las condiciones de la plataforma si yo tengo un trabajo al menos me leo el contrato de mi trabajo y las condiciones que me pongan en el trabajo para saber que tengo que hacer que puedo hacer y que no pero es que me parece de ignorantes bajaros una aplicación tener los huevazos gordos de amenazar y de no tener ni idea de las condiciones no queréis que nadie comparta vuestras cosas o que yo no comparta vuestras cosas poneos la cuenta privada ya lo que me faltaba y aclarado este punto que dice instagram acerca de la publicidad epiglace 2 de las normas de instagram tus anuncios deben cumplir todas las leyes reglamentos etc y también cuando se publica en nombre de un tercero es decir si no es un producto tuyo sino de una marca es decir si vosotros como usuarios estáis siendo testigos de un incumplimiento de las normas del propio instagram podéis informar a instagram que no se está realizando correctamente la publicidad y como se hace eso simplemente tenéis que apretar a los tres puntitos denunciar y darle a fraude porque a fraude y no a spam porque no es spam o sea spam es cuando a mi me llega al correo ¿quieres ver? tata tata cosas así que yo no he pedido pero fraude es cuando os la intentan colar y alguna diréis bueno yo he denunciado un montón de veces y no ha pasado nada instagram hace la vista gorda y no está haciendo nada ¿por qué creéis que instagram os da la opción de denunciar mis cielas? porque vosotros le estáis haciendo el trabajo duro a instagram por el volumen de denuncias que reciben instagram y el equipo de instagram es incapaz de gestionar y de revisar todo os explico instagram no puede revisar denuncia por denuncia es humanamente imposible para empezar porque hay gente que no usa bien la herramienta y no denuncia en el apartado correcto y porque hay gente que denuncia cosas al tuntún no me gusta esta persona la denuncio por spam esto no me gusta lo denuncio por fraude y claro estas denuncias no tienen ningún tipo de sentido se acumulan porque esto lo hace muchísima gente y por semejante volumen instagram solo revisa manualmente las cuentas y las publicaciones que hayan sido denunciadas en múltiples ocasiones por los mismos motivos entonces cuando una cuenta recibe múltiples denuncias por lo mismo instagram coge revisa los stories y las publicaciones que se han denunciado porque a ellos en el momento que apretáis los tres puntos y mandáis la denuncia se les queda archivado y si es correcto empiezan dando avisos y creando mecanismos para tocarle las narices un poco a esas cuentas y que espabile y cuáles son los mecanismos que usa instagram cuando un usuario infringe sus normas de uso lo primero quitarles visibilidad sus stories dejarán de notificarse a todo el mundo incluso a las personas que apreten la opción de ver a las personas que siguen no se publicitarán sus publicaciones y aunque paguen por ellas tampoco se publicitarán al volumen que se hace en otras cuentas y no sé si os habéis fijado pero hay algunas personas que aunque las busquéis en el buscador no os aparecen aunque escribáis bien su nombre de usuario y eso es porque instagram les ha vetado la visibilidad solo podéis encontrarlas cuando alguien los etiqueta o cuando vais a los seguidores de alguien que sabéis que sigue a esta persona y en que afecta esto pues a sus métricas a las métricas que ven las marcas porque una marca cuando te contrata si son muy vagos les tienes que mandar tú tus métricas pero si son un poco decentes ellos tienen métodos para saber la interacción y los números de la persona que quieren contratar entonces cuando vean que sus métricas son una basura en vez de a esa persona contratarán a otra o incluso esa persona cobrará menos porque esa publicidad va a llegar a menos personas y si te pones chulo con instagram y sigues subiendo contenido que no como instagram ya te ha fichado y ya ha aplicado medidas para que espabiles si ve que no espabilas la cuenta te la puede cerrar y un detallito de instagram que también me parece muy interesante y que creo que muchas personas no sabéis es que se pueden comprar seguidores que intentan hacer muchos perfiles cuando ven que pierden visibilidad o incluso que están perdiendo seguidores pues comprarlos hay muchísimas cuentas seguro que se os viene a la cabeza alguna que ha pasado de tener 10.000 seguidores a 50.000 y eso es raro aunque se haga un vídeo super viral no se suelen subir tantos seguidores y lo que no sabe esta gente es que tanto las empresas como instagram puede ver en la métrica que eso no es correcto y a estas personas las marcas decentes que lo revisan manualmente no las va a contratar porque se ve claramente que hay una compra de seguidores e instagram puede penalizar a esa cuenta porque ve exactamente que el mismo día a la misma hora se le han añadido 40.000 seguidores como el mundo digital es un mundo de tan buenas personas a veces ciertas personas pagan para meter seguidores falsos a una cuenta de una persona que odie para perjudicarla porque lo que os decía las marcas pueden ver que ha subido en un día a X hora X seguidores e instagram también entonces te puedes censurar hace poco se lo hicieron a una cuenta que se llama hazme una foto así que es una cuenta muy guay que sube también publicidades encubiertas a mi me la recomendasteis hace un tiempo y la verdad es que me encanta que se metió en un grupo de si tu me das like yo te doy like nos seguimos entre todos para subir el engagement de manera falsa en instagram y cuando se enteraron de que era ella le mandaron 5.000 seguidores para intentar putear su cuenta la pobre tuvo que estar ahí borrando seguidor por seguidor imaginaos que marronazo instagram está lleno de buenas personas yo lo de pagar dinero para joder a alguien no lo entiendo yo gasto dinero para comprarme sushi por ejemplo es algo que me llena más el alma y después de hablar de cómo funciona el tema de publicidad las condiciones y cómo funciona instagram y facebook vamos a pasar a otra red social youtube youtube no pertenece a meta sino que pertenece a google y tiene sus propios términos y condiciones de uso que en este caso son diferentes y en este caso youtube diferencia entre las condiciones de los creadores de contenido y de las condiciones de los usuarios del contenido y qué pasa con la publicidad según youtube pues que en el momento que ya haya un segundo de un anuncio tú tienes que marcarlo como contenido promocional a la hora de subir el vídeo y vas a tener un mensaje aquí arriba que pone incluye contenido promocional aunque sean dos minutos de un vídeo de tres horas y media yo en mi caso siempre que he subido publicidad aparte de eso pongo por aquí que es publi y lo dejo marcado vamos hasta en la cajita pero si se marca como os digo ya en teoría es legal y chicos en youtube es muy muy fácil pillar cuando es publicidad mismas palabras ay desde que uso mi piel es diferente os dejo un 55% de descuento que me han dado exclusivamente para vosotros porque a ver quién narices habla como un loro diciendo lo mismo si no te pagan por ello y de esa marca he visto a dos personas que han marcado que es publicidad al resto les he visto con el mismo discurso pero sin marcarlo el momento que el discurso es el mismo el descuento es el mismo y todo es fantástico a mí me huele arranciete porque normalmente si os gusta un producto a mí me puede gustar este colorete puedo decir este colorete es espectacular naranjita precioso pero la caja se me ha rayado que no veas ¿sabéis? no me deja de gustar el colorete porque la caja esta se raye con mirarla sigue siendo una opinión positiva pero es una opinión real yo creo que en youtube lo podéis pillar por ahí y por supuesto podéis denunciar los vídeos igual que en instagram y pasa lo mismo que con instagram si el vídeo llega a x número de denuncias youtube en este caso es un poco diferente a instagram te dice che te han denunciado por fraude ¿qué tienes que decir al respecto? y ahí tienes dos opciones uno mentirle a youtube que la verdad no es lo más adecuado youtube tiene ese rencorcillo ¿sabéis? porque es capaz de desmonetizarte el canal si no aportas las pruebas que te tocan así que public en cubierta en youtube también se puede denunciar pero la diferencia entre youtube e instagram es que youtube sí que tiene copyright y sí que en las condiciones de los creadores de contenido tenemos derechos de autor en todos y cada uno de los vídeos shorts o todo lo que subamos a youtube es decir si alguien usa una parte de mi vídeo a mi youtube me manda una notificación de tal canal ha usado de este segundo a este segundo de tu vídeo y yo directamente puedo darle al botoncito de borrar este contenido o puedo hablar con el creador si creo que es uso legítimo a mi modo de ver eso siempre lo va a decidir el creador y youtube como este tema de los derechos de autor le daba bastante trabajito y mucha gente usa el contenido de otros para hacer vídeos o para comentar etcétera lo que ha hecho es que tú cuando subes un vídeo automáticamente youtube te marca la opción de permitir muestreo pero como veis es una opción que podéis tener seleccionada o no y esta opción quiere decir que si alguien usa pequeños fragmentos de tu vídeo tú se lo estás permitiendo entonces no te llegarían notificaciones de uso indebido de tu contenido pero si no tienes marcada esa casilla yo por ejemplo no la tengo marcada puedo denunciar tanto por youtube como en el juzgado si alguien usa mi contenido porque yo no lo estoy permitiendo otra cosa muy diferente ojo es que un vídeo os guste le deis a compartir y lo compartáis en vuestras redes sociales ahí no pasa nada simplemente estáis compartiendo algo que os gusta y las visualizaciones que se consigan a partir de vuestro perfil van a seguir contándole al creador entonces al creador eso le beneficia y eso está bien de hecho los creadores lo que buscan es que su contenido se comparta a más clics más dinero te irá a ti como creador a tu cuenta pero otra cosa es que tú como creador por ejemplo cojas un vídeo de alguien y lo pongas en tu cuenta eso ya no es legal otra cosa es que cojan un vídeo tuyo lo modifiquen me pongan la cara así y me tapen los ojos y que pasa con tiktok pues los términos y condiciones de tiktok son muy similares por no decir que casi iguales a las de instagram solo que tiktok que esto es muy guay tiene un equipo entero dedicado a la publicidad y ellos revisan todas las denuncias que les llega de publicidad y directamente tiran el vídeo o sea ya puedes tú quejarte de lo que quieras que el vídeo se tira así que una vez que os he dicho cómo funcionan las principales plataformas donde se realiza publicidad en redes ya vamos a responder a la pregunta de ¿están los influencers y los creadores de contenido obligados a indicar la publicidad en sus publicaciones y en sus stories sí y siempre aparte de por respeto al consumidor y a la ley por respeto a sus seguidores a las que muchas veces y haciendo estas cosas demuestran que respeto les tienen poquito el 1 de enero de 2021 la asociación española de anunciantes y de autocontrol emitió el código de conducta del uso de influencers en la publicidad para que lo sepáis y como ya os comenté en el reels el código de conducta no es obligatorio es simplemente un sistema de autorregulación pero aunque este código no sea de obligado cumplimiento lo que no es voluntario y está por encima de cualquier código es la ley general de publicidad que sí es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y ahí se indica que la publicidad entre otras mil cosas tiene que ser honesta legal veraz y transparente es decir que el consumidor siempre debe ser conocedor de que está consumiendo publicidad cuando esto esté ocurriendo y en 2022 también apareció la famosa ley de influencers aquí en España o ley general de comunicación audiovisual 13-2022 del 7 de julio que también regula este tipo de publicidades y multa a las personas que no apliquen correctamente esta ley con multas de hasta un millón de euros estas sanciones ya han afectado a cadenas grandes como a 3 Media Telecinco y Radio Televisión Española con multas bastante cuantiosas esto se indica que la ley ya se está aplicando lo que pasa que es una ley muy nueva y primero siempre se va a atacar a los más grandes y luego ya se va haciendo el embudo donde la ley aplica para todos a día de hoy os soy sincera y totalmente honesta yo he intentado contactar con la OCU he intentado contactar con Facua no sé cuántas veces y a mí no me han contestado ni una vez así que toda esta información que os estoy diciendo me la he tenido que cocinar guisar y comer yo solita no me ha ayudado ninguna organización que en teoría nos tiene que ayudar a los consumidores dicho esto os voy a explicar todos los tipos de publicidad que hay como se debe indicar y algunos ejemplos con los que vais a poder diferenciar perfectamente los tipos de publicidad que hay os lo prometo porque no hay solo un tipo de publicidad chicos no iba a ser esto tan sencillo pero creo que con ejemplos lo vais a entender mejor ¿vale? así que yo he hecho la siguiente lista primer tipo de publicidad publicidad pagada ad adver porque aquí hay gente muy british colaboración pagada o como queráis llamarlo y esto es toda acción en la que un influencer barra creador de contenido yo les voy cambiando el nombre según me vaya dando percibe X dinero por publicitar un producto o un servicio normalmente se les puede pillar porque primero no se esfuerza mucho son discursos muy cuadriculados cero naturales hello babies bueno vengo a hablaros de AIDS una aplicación de la cual ya he os hablado y es que es para encontrar el tipo de relación que tú quieras en tan solo 15 minutos vas a ver resultados instantáneos porque tiene ingredientes altamente eficaces bueno como saben sigo con el tema de las pujas yo no sé ustedes pero yo soy de las que espera última hora para regalar bueno que sepan que eso es uno de los mayores trucos que hay de vida y sin trampa ni cartón aquí son todos los premios que yo me he llevado yo he estado pujando chicos pues aquí les voy a enseñar lo que he ganado me habéis hecho muchísimas preguntas sobre mi colchón mi canapé y demás ya sabéis que el otro día subió un reels que os dejo a continuación nosotros tenemos el colchón en hybrid premium y os juro de verdad de corazón que no he probado mejor colchón en mi vida algunos hasta están leyendo que tienen aquí el portátil y están esta colonia oler aquí me ha cambiado la vida huelo a fresias y amor y otros porque dicen lo mismo una y otra vez como el ejemplo de una casa de apuestas que de estos por cierto no he visto ni a uno marcando que era publicidad y a gente incluso que va de yo soy muy honesto en redes cosa que me preocupa la honestidad no se dice la honestidad se prueba normalmente los podéis pillar porque los discursos se repiten y también porque las campañas se suelen realizar por las mismas fechas me pilláis viniendo a la clínica del doctor mis huevos a arreglarme los dientes justo he venido hoy a su clínica y me han dado un descuento para vosotros un descuento por supuesto en el que yo no gano nada año nuevo sonrisa nueva jajajajajaja me ven los dientes ¿no? pues es gracias al doctor mis huevos siempre que el influencer gane dinero sin ninguna excepción tiene que marcar de manera clara como indica la ley que es publicidad no vale poner ads debajo de la foto de perfil para que solo lo vean si pausan el story no vale ponerlo así de enano que no lo leas ni a esta distancia y no vale ponerlo solo en el primer stories O en el último se debe marcar de manera clara desde que empieza la publicidad hasta que termina Si estáis pensando en arreglar vuestra sonrisa, ya sea porque la tenéis hecha un cuadro O simplemente queráis corregir una imperfección como me pasa a mí Os recomiendo sin duda que lo hagáis con doctora Además, si vas a la clínica con este código que os dejo escrito, os harán 250 euros de descuento Así que marcarlo en un stories cuando estáis hablando en 5 del producto, mal Cuando veis la tele vosotros tenéis de manera clara cuando está emitiendo su programa Cuando es un emplazamiento publicitario y cuando están emitiendo anuncios Lo mismo con los vuestros Si lo ponéis en el primero solamente y yo estoy viendo vuestros stories Y de repente me habla alguien y ya voy al tercero cuando me doy cuenta Yo no sé si eso de lo que estás hablando es un anuncio o no Porque en el stories que yo estoy viendo y por el que a lo mejor compro el producto No me estás indicando de manera clara que estoy consumiendo publicidad Y que estoy comprando algo que a ti te han pagado por hacer Y mucha gente, sobre todo en el tema de Reels Lo que hace es no poner que es publicidad No decirlo Y en el último hashtag, después de un test o así Poner hashtag public Eso es transparente Y claro, si yo veo ese Reels Me estás dando información de que es publicidad O yo como consumidor tengo que darle a mostrar más Y buscar el hashtag Y me da rabia porque muchos creadores de contenido dicen Sí, sí, yo marqué que es publicidad Y te ponen esa gran mierda y se quedan tan anchos Eso ni es transparente, ni es claro, ni es verdad, ni es conciso, chaval Por cierto, que muchos me preguntáis Cuando la colaboración pagada se pone así Colaboración pagada debajo del nombre Esa debería ser la manera correcta de indicarlo Porque Instagram está siendo informado Y te pone ese mensaje automático de que es un contenido promocional Así que si ponen eso, ya no hace falta que pongan Public, ad en ningún tipo de hashtag Y aquí muchos vienen Ay, pero es que yo nunca haría public de algo que no me gustase Pues felicidades toma un pin Eso se espera de cualquier persona con criterio Pero desgraciadamente no todo el mundo tiene de eso Y yo no tengo por qué confiar en que tú Persona que sigo pero no conozco Vayas a hacer lo mejor para mí Un consumidor Lo único que espero es que cumplas con la legalidad Que es lo que se te pide También hay muchas marcas, a mí alguna me ha contactado Que también los huevos gordotes Porque hacérmelo a mí, telita En la que querían que yo hiciera publicidad Pero que no la marcara Y es como, hola, ¿a qué jugáis? Porque muchas marcas te dicen que Bueno, claro, que si la gente ve que es publicidad Pues no hace tanto click Hombre, pues normal Ya os digo, aquí es que no se libra ni un lado ni el otro Y el día que empiecen a llover multas, vamos Y aquí un día una influencer sacó un tema Que es una excusa que usan muchas para no marcar Depende de en qué stories la publicidad La promoción que tuve que hacer De declarar, que es por lo que estoy aquí La hice en su momento Y lo que subiré es un reel Luego también recopilando toda la experiencia Que eso es lo que es la colaboración como tal Así que a veces no sé si poner app o no Porque les menciono por agradecimiento Pero no están dentro de la promoción, ¿me entiendes? Os juro que a veces yo también me hago un lío Porque digo, claro, yo tengo que poner app Por las cosas que me están pagando por subir Pero realmente los stories que yo estoy subiendo Porque a mí me apetece y que lo hago mencionándoles Pues es porque me apetece y porque quiero hacerlo Pero no porque me estén pagando por eso en concreto Y esta chica lo que decía básicamente es La marca me ha pagado por tres stories Y yo he hecho seis Entonces yo se lo he marcado publicidad En las tres que me ha pagado la marca Pero en las otras no Porque esas no están pagadas Primero, ahora los stories no duran 15 segundos Porque antes era hacerlo todo A esta velocidad Ahora puedes estar un minuto hablando del producto Segundo, no es culpa del consumidor Que tú no te organizes Para hacerlo en los stories que te está pagando la marca Porque tú como creador de contenido Si quieres ser uno decente No una patata En el momento que te llega una campaña A ti te mandan un briefing En el que te dicen Esta crema hace esto Puntos a resaltar Este, este y este Tú tienes que hacer un guión Ver lo que tardas Y luego ya pues hablar con la marca Oye mira Todo esto que me decís Me ocupa X minutos ¿Cómo hacemos? ¿Me pagáis más? ¿Reducimos el discurso Y me quitáis algún punto? ¿Qué queréis hacer? Eso hace un profesional Y tres Si yo por lo que sea Estoy en mi trabajo De 9 a 5 Y yo le digo a mi jefe No Yo voy a acabar este Este y lo acabo hoy Y me quedo hasta las 9 Es algo que decido yo La empresa no va a decir Oye Patri se ha quedado 3 horas Vamos a pagarle No porque es algo que he decidido yo Hacer de Motu propio Así que si queréis hacer más stories Porque no sois capaz de acoplaros A lo que os toca Vuestro problema es No de el consumidor Así que deberíais indicarlo En todos los stories No solamente en los que la marca os pague Y hay personas que en publicidad remunerada Ponen hashtag embajadora Y esto es muy ambiguo Es como decir y no decir Yo he sido embajadora Es decir que me mandaban cosas de X marca Y yo no percibía ni un duro Y ahora por ejemplo Soy embajadora de una marca Y yo tengo un código de afiliado de esa marca Ahora sí que gano dinero Entonces a mí como consumidor El hashtag embajadora No me aclara nada Embajador se puede ser De la embajada española en Nueva York Con un sueldo del estado Se puede ser embajador de una marca Que quiere decir que Una marca te manda sus cosas Para que las pruebes Y se puede ser embajador de la marca Cobrando por ello Entonces a mí Si la gente pone embajadora A mí no me están dando Como consumidor Y como posible cliente de la marca Ningún tipo de información De si estoy consumiendo publicidad O no Y me parece algo muy ambiguo Es como decir sin decir Como querer hacerlo bien Pero sin hacerlo bien del todo Y sabéis por qué Muchos influencers No marcan ni indican Que es publicidad Porque muchas veces Las marcas Piden a los influencers Hacer X stories O X publicaciones Y que les pasen Las estadísticas De estas publicaciones Y de estos stories Y aparte Las marcas tienen Un mecanismo De seguimiento De las personas Que hacen clic En ese enlace Que es poniendo directamente La web Barra Afiliado Patri Por ejemplo Que va contando El número de clics Que hacéis En ese enlace Que yo he subido O bien Con una herramienta Que se llama Bits No sé cómo pronunciar esto En la que Las empresas Reciben directamente Las estadísticas Del número de clics ¿Qué pasa? Que las personas Como están hastiadas De publicidad Porque no saben Cuando la están consumiendo De quién fiarse Y de quién no Si ven que pone arriba Publicidad Mucha gente No le va a dar clic A eso Porque no le gusta Como lo ha hecho La influencer Porque no quiere Consumir publicidad Por lo que sea Pero si no pone arriba Publicidad Pues la gente Normalmente Sí que es verdad Que da más clics Por eso Muchas influencers No marcan Que es publicidad Para recibir más clics Y que la empresa En futuras colaboraciones Cuente más Con esos influencers Que han recibido Más clics Que con otros Técnicas de manipulación Chicos Yo es que siempre digo Que normal que la gente Este hasta aquí de public Porque es que no sabe Cuando la está consumiendo Después están Las colaboraciones No remuneradas Regalos Cosas que te mandan Las marcas Gift Depende del idioma En el que lo queráis poner Esto es Cuando un influencer Recibe un producto O un servicio A cambio de algún tipo De publicidad No remunerada A nivel monetario Es decir El influencer No recibe dinero Piti clic Piti clic Pero sí Un producto O servicio A cambio de crear X contenido En la red social Que sea Y os pongo ejemplos De este tipo De colaboraciones Por ejemplo Colaborar con una clínica estética Subir todo el proceso De tu operación Por stories O mediante reels Para que la operación Te salga gratis Yo quiero algo natural Soy una chica flaca Y a mí me gusta Bum bum Pero más que nada Como dar forma al pecho Lo que contaros He decidido operarme En clínica El pecho Y la nariz Que llevaba un tiempo Pensándomelo Y al final me he decidido Y nada Vais a poder verlo En mi cuenta Y en la de O comer gratis En un restaurante A cambio de stories Yo he venido a comer La verdad Que estaba todo Súper rico Yo me he pedido Una paella de campo Que te hagan las uñas A cambio de stories Que una tienda Te mande ropa Etcétera Por lógica Y por juicio Que muchos no tienen Cuando te mandan algo De manera gratuita O obtienes algo De manera gratuita Se debería indicar En la publicación En el reels O en stories Hashtag gratis Hashtag regalos No lo he pagado yo Si queréis ser más originales En cada story En el que subáis Cosas de quien Os lo esté mandando Pero esto tiene que ir Exactamente Igual de marcado Que la publicidad Porque no es una publicidad Directa En la que a mi me estén pagando Pero es una publicidad Indirecta En la que yo Estoy hablando De una marca Que no me está pagando Pero me está dando producto Y a lo mejor Por los stories Que se ven En mi instagram Tienen unas cuantas ventas Porque no es lo mismo Que yo vaya No sé A Druni Y me compre Una colección De maquillaje Que tenga que apoquinar Dinerito Y que luego Os la enseñe Que a mi Druni Me envíe una colección Que yo no pague nada Y que yo lo suba A stories Sin vosotros saber Que es un regalo Y yo lo venda Como si lo hubiera pagado yo Eso no es justo Y lo mismo Con los restaurantes Y las clínicas estéticas No es lo mismo Que yo vaya A comer al restaurante Pepe Y que a mi me encante Y que yo os diga Oye me ha encantado La pizza De este restaurante Que el restaurante Pepe Me escriba Oye Patri Ven a mi restaurante Yo te pago Un par de pizzas Y subes dos stories De que has estado aquí Pues yo ahí tendré Que indicar Que no estoy pagando Porque es lo justo Y es la verdad Que a mi Casa Pepe Me invite a comer Y que a mi me encante Tanto que vuelva yo Otro día pagando Pues no es tan difícil Oye chicos Que el otro día Me invitaron Los de Casa Pepe A cenar Que me encantó La verdad No sabía como era Y al final me encantó Y hoy vuelvo con una amiga Hoy ya No de invitada Si no De pagadora Porque de verdad Tengo que probar esa pizza Cuatro Que eso es que me quedé yo pendiente Ya está Fin Súper complicado Tres masters He tenido que hacer Para hacer este stories Pero hay personas Que como no son honestas Desde el principio Se les hace bola De una manera Que tela Códigos Códigos de descuento Aquí hay que diferenciar Dos tipos de códigos De descuento Los códigos de descuento De afiliado Y los códigos de descuento No afiliados Con los códigos de descuento De afiliado Los influencers Se llevan un tanto por ciento De la compra Normalmente es un 5 O un 10 Si la marca es generosa No creáis que es la repolla Pero es algo Con lo que tú tienes un contrato Tú cuando haces Un código de afiliado Estás haciendo un contrato Con la marca que te paga Y los códigos de descuento No afiliados Donde la marca te dice Oye Hoy hay un 10% Por si quieres subirlo Y tú lo subes Mi punto de vista Y yo creo que Sería lo más honesto Por supuesto Si es código de afiliado Indicarlo siempre Porque es un contrato Que tú tienes con la marca Y por lo tanto Si tú te llevas un por ciento Es un tipo de publicidad En la que tú Directamente estás ganando Porque si a mí Una marca me dice Patricia Te doy 250 euros Porque digas Que esta brocha es la mejor A mí me da igual El número de brochas Que se vendan Yo lo que me van a pagar Lo voy a recibir Fin Pero un código por ciento De afiliado A más compras consigas Más dinero vas a ganar Que hay gente que es muy poco honesta Para ganarse los duros Sí Que hay gente que no También Y por cierto Si escribís un código de afiliado En cada stories Que salga ese código Debería poner Descuento de afiliado O descuento de no afiliado Por lo mismo que os digo Yo puedo estar mirando Instagram O mirando Instagram Mientras contesto Un Whatsapp O mirando Instagram En el ordenador Mientras estoy en una llamada Del móvil Y yo no tengo que suponer Que lo ponía en el stories anterior Yo tengo que verlo En cada stories Porque de una marca Para crecer Y fortalecer el pelo Que empieza por All Que por cierto Os dejo en la cajita de información Un link A el Instagram Del tocador de Celtia Donde habla De esta marca De las condiciones reales Que ponen Y de muchas cosas Muy interesantes Vale Os lo dejo en la cajita Y muchos influencers No marcan Que es un código De afiliado Por lo que os explicaba antes Porque si no dicen Que es un código De afiliado No parece que te estén Vendiendo el producto Porque no ganan Nada con ello Simplemente te están diciendo Oye chicos Me han mandado Esto de la marca Y justo con mi nombre Hay un 20% De descuento Aprovechadlo Vosotros ahí ¿Qué sabéis? ¿Sabéis si yo estoy ganando algo? No ¿Sabéis si yo no estoy ganando algo? Tampoco No tenéis ningún tipo De información Solo sabéis que vosotros Tenéis un descuento Pero a lo mejor yo no os caigo bien Y yo estoy ganando algo ¿Por qué me lo vais a dar a mí Si el mismo descuento Lo tiene otra persona? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pues espero que sí Porque ya llevo 3 horas grabando Y tengo la cabeza como un bombo Y yo creo que también Se debería marcar Cuando es un código No afiliado Porque si un consumidor Tiene 7 códigos De descuento De afiliado Y lo sabe Pues va a intentar Dar dinero Al que mejor le caiga O al influencer Que más vea Le das poder De decisión al consumidor Y muchas excusas En no Es que yo siempre lo digo Supongo que lo sepáis Yo de ti No tengo que suponer nada Y otras muchas excusas Que he oído también Es que claro Que no indican Que es un código de afiliado Pero que ellas Nos recomendaría Algo que no les fuera bien Que sí Que congratulations Que felicidades Que tomes tu pin Que a mí eso no me importa A mí me lo marcas Y punto pelota Luego ya decidiré yo Si yo creo que a ti te va bien O no Que hay gente que tiene 3 pelos en un flequillo Y ya Wow Me ha crecido el pelo Por este producto Joder A mí me querían contratar Y esto es de jena Señores Jena Que la compro en la carnicería de abajo Así que si algún influencer Os pone un código Y no indica Si es de afiliado O no es de afiliado Directamente preguntarle A ellos o a la barca Y abro melón Melón gordote Aquí me va a caer La del tato Sé que muchas A partir de lo que voy a decir Ahora Vais a ir tirando del hilo Y vais a caer solas Hay varias páginas web Que no funcionan Con código de afiliado Es decir Que al hacer la compra No tienes que añadir En la pestaña de descuento Yo que sé Descuento de patria Sino que funcionan Mediante enlaces web De apariencia normal Donde tú como usuario Si no te lo dicen No te tienes por qué dar cuenta De que tú Estás dando Un por ciento De tu compra A un influencer Es decir Estos enlaces de afiliado Funcionan exactamente Igual Que un código de descuento De afiliado Porque el influencer Se lleva X porcentaje De la compra Y a mayor sea la compra Pues más dinero Se lleva Y como se lleva dinero También debería indicarse Que está obteniendo Una ganancia Y por lo tanto Debería indicar Que es un enlace De afiliado Y algunos a lo mejor Todavía no saben De la web Que hablo Hay muchas más Pero esta es A nivel mundial Con la que más facturan Los influencers Con los enlaces De afiliado ¿Sabéis de qué web hablo? De Amazon Aquí algunos Ya habéis torcido el morro Y habéis dicho Yo veo muchos enlaces De Amazon En redes Patricia Que me estás Container Pues sí Muchos influencers Dicen Hoy me he comprado Esto en Amazon Os dejo el enlace Chicos Y vosotros Sin saberlo Cuando dais al enlace Y le dais a comprar El influencer Se lleva un porcentaje De esa compra Y como sabéis Si cuando un influencer Sube un enlace De afiliado De Amazon Es un enlace Normal y corriente O es un enlace De afiliado En su día Os lo subí a Instagram Por eso os digo Que me sigáis en Instagram A veces no solo cuento chorradas También digo cosas interesantes ¿Sabéis? Depende de cómo me de Y aquí os lo dejo Por ejemplo voy a hacer El enlace de afiliado De Beglis Que por cierto No lo cogéis en Amazon Que está carísimo Y en la web oficial Está a 13 Y como veis me aparece La opción de copiar Enlace de afiliado O compartir sin enlace De afiliado ¿Cómo sale cuando lo compartes Sin enlace de afiliado? Así Que me acaba de hacer Un ejemplo mi compi Y con enlace de afiliado Así Como veis el enlace Ya no acaba en .eu Sino que acaba en .to Y hay un enlace Corto detrás Y así se vería Lo que pasa Que es muy evidente Y mucha gente Lo que hace es Copiar el enlace Normal Y luego pone Pues un texto Yo aquí he puesto Haz clic aquí Pero puedes poner Mira que cosa más cookie O lo que quieras Entonces se vería así Y a simple vista No se ve que es un enlace De afiliado Pero cuando hacéis clic Os aparece el enlace Al que os está redirigiendo Y ahí ya veríais Lo de Amazon.to Así que independientemente Del texto que pongan Lo podéis pillar fácilmente Así que Todos los enlaces Que sean Amazon.to Todos y cada uno Son de afiliados Así que si veis Un enlace Que está escrito así Siempre 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 Es de afiliado Y por cada venta Se llevan una comisión De la misma Y si está escrito De esta manera O depende del país Pero no con este enlace Corto No lo es Y como os he enseñado Se puede hacer de manera Más sutil Que vosotros no veáis El enlace Sino que pueden poner Un texto en el que ponga Esta es mi lámpara chicos Y vosotros no sepáis Si es de afiliado o no ¿Cómo podéis saberlo? Simplemente Haciendo clic En ese enlace Porque Instagram En el momento que hacéis Clic en uno de los enlaces No redirige Directamente a la página Os pone encima El enlace de la página A donde vais Así que si pone Amazon.to Es que el enlace Es de afiliado Y que el influencer Debería marcarlo como tal Y si pone Amazon.eu Es que no No hay manera De poner un enlace de afiliado Ya sea corto o largo De otra manera Con este tipo De enlaces Hay gente que factura Al mes Burradas Pero auténticas Burradas Porque sube Continuamente Cosas de Amazon Y no está mal Está genial Ole vosotros Pero indicad Que es un enlace De afiliado Y que vosotros Os lleváis algo Hashtag Enlace de afiliado Enlace de afiliado De Amazon Enlace de afiliación Me llevo un porciento Como queráis Luego hay gente Que lo hace sin criterio Que sube cosas Que no ha ni comprado En su vida Un aspirador a Dyson De cuatro mil euros Mirad que guay Y si cuela Que compres tú José El aspirador de Dyson Y tú Juana Compres otro Son ocho mil euros Si el código de afiliado Te da un diez por ciento Ochocientos euros Que se lleva el influencer Sin tú tener Ni idea Y sin ni siquiera Haber comprado El influencer Esa Dyson Ni haberla probado Así que esto También os digo Tened un poco De criterio A la hora de seguir A la gente Seguid a gente Que sepáis Que os va a hacer Recomendaciones De verdad Y por último Publicidad indirecta Que tú haces De manera gratuita Estos son los productos O servicios Que tú como cliente Compras Que te van bien Y que lo recomiendas Ya sea a tu audiencia En redes sociales O en tu casa El ejemplo del bar Pepe Que pesa con el bar He ido a un bar Me ha gustado la pizza Y subo un stories De buah Es la mejor pizza Que he probado En mi vida Os lo recomiendo un montón Son super majos Ahí nadie ha influido Ni en mi opinión Ni en mi contenido Lo subo Porque he querido Y es una recomendación Que os quiero dar Así que ahí No tengo que indicar Absolutamente nada Que hay influencers Que hacen esto Ahí a lo zorruco Y en verdad Les están pagando También Pero aquí Tenéis que tirar De criterio Chicos Quien os la mete doblada Una vez Os la mete doblada Siete veces Si a vosotros Vuestra pareja Os engaña Tres veces Y a la cuarta Os dice No cariño Nunca va a pasar Es vuestra decisión Si os lo creéis O no Yo no me lo creería Me las he hecho tres Me las puedes hacer cuatro Cinco y siete Así que Después de aclarar Todo esto Os digo Lo que siempre Os digo No os fiéis De todo Lo que veis En redes No todas las recomendaciones Son genuinas No toda la gente Tiene buen fondo La gente en internet Tiene muchas caretitas Muy poca gente Se muestra Tal como es Y a mi Os aseguro Que por esto Me va a caer La del pulpo Por parte de marcas Por parte de influencers Que empezarán a excusar Sus comportamientos E incluso meter mierda Para defenderse Porque chicos Vamos a ser realistas Hay muy poca gente Que sepa decir Oye mira Perdón No sabía esto Pequé de ignorante A partir de ahora Lo voy a hacer bien Que decir Esta tía No tiene Ni puta idea Lo tengo que marcar En uno y punto Y si cuela colón Porque a las marcas Y a los influencers No les interesa Que vosotros sepáis esto Cuanto menos Información tengáis Más ignorantes Seréis en el tema Y más vais a consumir Y eso es lo que les interesa A una parte Y a otra Yo tengo la ventaja De que yo Me gano la vida Con mi trabajo Y esto es un extra Entonces yo tengo la libertad De contaros lo que me dé La real y santa gana No dependo de esto El día que no me apetezca Subir vídeo No lo voy a subir Y mi vida no cambiará Absolutamente nada Será la misma Solo que no haré vídeos Yo lo único que busco Con este vídeo Es que el tema De la publicidad Deje de ser Un tema tabú Que los consumidores Sepan lo que están consumiendo Y los derechos que tienen Como consumidor Y como pueden denunciarlos Cuando sus derechos Estén viendo vulnerados Así que no tengáis miedo De dejarles comentarios Indicando que tienen que poner Que es publicidad No tengáis miedo A escribirles A las marcas Que X Influencer No está cumpliendo El contrato con ellos No tengáis miedo De nada Porque las dos partes Son las que tienen que cumplir No solo el influencer Y no solo la marca Y cuanto más atrapados Se vean Y vean que la gente Tiene más información Menos lo harán No porque no quieran Sino porque saben Que no cuela Porque la publicidad No es mala De hecho Gracias a que existe Mucha gente Puede recibir ingresos De las redes sociales Y vivir de ellas Y otra mucha gente Hace contenido Teniendo la esperanza De algún día Poder llegar A ese nivel Pero no es mala Siempre que esté indicada Porque las personas Cada vez se fían Menos de las recomendaciones De los influencers Y es que es entendible Joder Porque es que tienen Toda la razón ¿De quién me fío? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Me está metiendo en publicidad? Son preguntas Que no se deberían hacer Yo hace años Me compré unos leggings Que anunciaba una chica Que tenía problemas Circulatorios en las piernas Y dije Ah pues a lo mejor Me puede ir bien 30 pavos Que me dejé en ese legging Y ese legging Es un legging chinorro Que no vale para nada Que tiene un estampado De caca Y yo pensé Que lo recomendaba Genuinamente 7 stories Hablando de su circulación De lo mal que la tenía Y que por fin Había encontrado algo Que le había ayudado Que no sabe cómo dio Con esa página Pero qué suerte Que dio con ella Y creo que desde entonces Estoy yo encabronada Con el tema de la publicidad Y esto creo que fue Hace 3 años Así que espero que Después de este vídeo Algunos creadores De contenido Recapaciten Y le den una vuelta A esto Y a cómo lo han estado Haciendo hasta ahora Porque quien no hubiera caído En algo referente Al tema de publicidad O al tema de cómo funciona Instagram Y cómo se debe Marcar la publicidad Aquí en este vídeo Tiene todas las respuestas Y todas las herramientas Necesarias Para a partir de ahora Hacerlo bien Quien no lo haga bien ya Es porque no quiere Y os digo Lo que os digo Siempre Creo que a veces Se os olvida El poder Que tenéis Y eso Me preocupa Porque estos perfiles Que están publicitando cosas Y esta metodología Sigue existiendo Porque la gente Que puede hacer algo No hace nada Y decide mirar Hacia otro lado Si vosotros veis Que una persona Hace publicidad encubierta Lo denunciáis Lo escribís a la marca Y dejáis de seguirla Esa persona En vez de 500.000 seguidores A lo mejor mañana Tiene mil Y no tiene ningún tipo De influencia Y viceversa Puede que una persona Que tenga mil Y haga bien las cosas Mañana tenga 500.000 Y siga haciendo bien las cosas Y esa persona Si que se merece Tener seguidores Y que le paguen las marcas Pero a veces preferimos Estar así Y decir Bueno Pues ya lo hará otro Y nosotros no hacer nada Cuando tenemos más poder Del que creemos Recordad el poder Que tenéis Por favor Y a estos influencers Que no lo están haciendo bien Os recuerdo Una frase Ignorantia iuris Non excusat Que significa Que el desconocimiento O ignorancia De una ley No exime De su cumplimiento Así que nada Amores Estoy muerta O sea Muerta Empecé a grabar esto A las 5 de la tarde Y son las 8.40 Así que nada Amores Espero que haya quedado Claro El tema de publicidad En redes Si os gustan Este tipo de vídeos Voy a ir subiendo Ejemplos Yo siempre haciendo amigos Y vamos a exponer A las personas Que no lo estén Haciendo bien Yo también soy consumidora Y tampoco me gusta Que me tomen Por el pito Del sereno Ni que un influencer Ni mi jefe Ni nadie Me tome por idiota Si os gusta este vídeo Por favor Dejad una manita arriba Para que de vez en cuando Haga vídeos un poco más serios Y de estas temáticas En el canal Si veo que no os gusta Pues no Compartid el vídeo Si creéis que es digno De compartir Si no me seguís por Instagram Aquí os dejo Mi Instagram Ahí os voy subiendo Como os decía antes Publish En cubiertas Y os voy subiendo cositas Que a veces son graciosas A veces son útiles Y a veces son mierdas Tampoco voy a hacerme yo aquí Lo interesante Pero sí que es verdad Que ahí tengo una comunicación Más de tú a tú Con vosotros Y si no estáis suscritos Mirad Si después de todo esto No estáis suscritos Yo ya me pego un tiro Carita, logo y campana Y ya os quedaréis suscritos Al canal Hasta que terminemos Con toda la publi En cubierta En redes Porque chicos Esto es una guerra La primera batalla La presenté por Instagram La segunda La he presentado Por Youtube Y la tercera Si es que hay tercera No sé cuándo vendrá Ni de parte De quién Pero recordad Que la guerra Todavía no la hemos ganado Y que en nuestra mano Está dar por culo Y que no nos tomen Por idiotas Así que nada amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chiii! Yo hago un vídeo Resumiendo La isla de las tentaciones Poniendo voces y caras O te hago un vídeo Con 400.000 datos Modo friki Yo lo del término medio ¡Mmm! ¡Mmm!